¡Coliebre, che! ¡Coliebre, che! ¡Me enseñaron la gente! ¡Esta es la maitana que está teniendo! ¡El sema mío más entrosiano de todo el mundo! ¡Esta es la maitana que está teniendo! Recuerdos, merceditas, aromadas florecitas, amores míos de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde, donde crecen los chicanes, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se va, si estoy muriendo fue. Y amándola con lo común, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Como una queja rante, ¿se acuerdan? Como una queja rante en la campilla y flotando en el cobago de mi canto, yo acordando que el amor... Pero a pesar del tiempo, pero a pesar del tiempo, trancos rivas y merceditas, la leyenda que parpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se va, si estoy muriendo fue. Y amándola con lo común, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. ¡Una barbaridad!